Llegó San Valentín, y el amor, las flores y los pajaritos van a invadir la ciudad. Y vos, estás solo en un barco, sin encontrar tu alma gemela. ¿En cuáles tenemos la solución ideal para vos? Para que en esta fecha de amor no te quede sentado en un rincón de tu casa, alimentando el rencor contra la humanidad. ¡Cállate, Cállate! ¡PHGPGNTN! Procesador holográfico generador de minitas para gente que nunca tuvo novia. ¿De cuáles? Sí, con una galería de personajes para todos los justosiedades que van desde... Una increíble Pamela David para el más exigente. Hasta la inocente Laura Ingalls, para los más pervertidos. No puedo creer que vos, el nerd número uno de Espeleta, salga con Paula Chávez y que ella haya aceptado festejar San Valentín acá, en el CiberTron Gaboto. ¿Le puedo sacar una foto para subirla a Facebook? Pará, no, 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 no. No le gusta que le saquen fotos. Es muy tímida, ¿viste? Pero no, una foto nomás, con el celu. ¡Paulita de Shigwiki! ¡No! ¡No! Destruir, 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 destruir. Y lo logramos solo para fines visuales. La interacción carnal puede provocar escoresciones en el pene. Usar preferentemente el espacio ventilado. Se recomienda operarlo con guantes de pleno.